José Pedraza volverá a jugarse su futuro en el boxeo este próximo sábado cuando se mida al estadounidense Julián Rodríguez en el combate coestelar de la cartelera que será protagonizada por Shakur Stevenson y Jeremia Nakatila en el Virgin Oral de Las Vegas. El ex campeón mundial entiende que una victoria lo pondría en una buena posición para disputar un título en la 140 libras en caso de que el campeón indiscutible de esa división el británico Josh Taylor suba a la 147 como se ha rumorado. Este es un enfrentamiento clásico que presenta a un ex campeón mundial en Pedraza contra un joven en Rodríguez que está ansioso por demostrar que pertenece al nivel mundial. Pedraza que está sexto en el escalafón de las 140 libras de la OMB no pelea desde septiembre de 2020 cuando venció por decisión unánime a Javier Molina en la burbuja del hotel MGM Grand. He pasado casi un año sin pelear, no puedo esperar para volver al ring, para traer a casa otra victoria que traerá felicidad a mi gente, dijo Pedraza. Me gusta que esta pelea sea contra un contendiente hambriento como Julián Rodríguez. Siempre me ha gustado la idea de enfrentarme a los mejores oponentes porque sacan lo mejor de mí. Sé que con una victoria el 12 de junio me acercaré a una oportunidad por el título mundial. Por eso es que estamos peleando, agregó el púgil que tiene marca de 28 triunfos, 13 knockouts y 3 derrotas. Rodríguez, un nativo de New Jersey que tuvo una gran carrera amateur, tiene foja invicta de 21 triunfos y 14 knockouts. Sé lo que traigo a la mesa, no hay nada en su arsenal que lo haga mejor que el mío. Él trae la experiencia, pero lo han roto un par de veces. Esta oportunidad tardó mucho en llegar, estoy concentrado. Es difícil mirar a mis dos hijos y no estar decidido a entrar al ring y romperle las costillas a este tipo, sostuvo Rodríguez. Julián ha pedido durante mucho tiempo una pelea ante un oponente de renombre y si vence a Pedraza, ingresará inmediatamente a las filas de los principales contendientes de las 140 libras.